La solicitud de ocupación de la vía pública a operadores del barro de gastos. Favorable en oferta pública de empleo 2014, son dos plazas, una plaza oficial de policía y otra plaza de limpieza de edificios, nada, que pasan de laboral a funcionarios. Se aprobó la relación de facturas número 5 en propuestas de gastos. Cultura, 3.671 euros para adquisición de material de iluminación vicina escasa santa a comercial hispano civil. 2.000 euros para la contratación del teatro El Médico de su contra el día 27 de marzo de 2014 a 15 producciones teatrales social y mirada. Informática, 1.887 euros para la adquisición de dos impresoras en finición. Número 6, contratación de espectáculos y precios públicos para el programa Plataea 2014. Bien, comentaros que hemos preparado ante el Ministerio la oferta a la solicitud de inclusión de obras de teatro del año 2014 en el programa Plataea. Recordamos que el programa Plataea, el importe de los que acceden a las compañías es el máximo, que es lo que pone el programa, y entonces se firmó un convenio por el Ministerio en el que la compañía recibe el 80% de esa taquilla, el 15% se lo lleva al ayuntamiento y el 5% para gastos de mantenimiento del teatro, publicidad y demás, y el 5% se abona con el In9. Nos ponen unos precios mínimos que lo vamos a cumplir y lo que hacemos es la oferta de todas esas obras que, como veis, ahí está incluido el ciclo de agosto, hay algún ciclo también dedicado a la danza y también tenemos obras metidas a lo largo de todo el año de lo que va a ser el invierno, el abono de agosto y pago, es decir, del programa Plataea nosotros nos ponen también un máximo de obras para poder subvencionar, entonces tenemos esas ocho obras, creo que son, tres, seis, ocho horas que nos vamos a coger ahí. La garantía es que las compañías van a cobrar puntualmente, y sobre todo no hay riesgo para el ayuntamiento, y si hay riesgo sería menor, puesto que compartimos los gastos con el In9. Yo creo que es una ventaja, esto favorece mucho lo que es la circulación de las compañías y tener menos riesgo, y bueno, lo que siempre hemos pretendido, que venir a la taquilla, pues evidentemente se está consiguiendo con estas ayudas de casi 6 millones de euros que tiene el Ministerio para este tipo de proyectos. Es un proyecto piloto, por lo tanto no sabemos si esos 6 millones de euros para toda España va a ser suficiente o no va a ser suficiente, lo que sí se está dinamizando mucho es que las compañías se están animando mucho más a participar en este programa porque de que tienen garantizada por lo menos su caché, ¿no? Cobran un poquito menos, creo que es el caché oficial, pero les garantizan por lo menos que van a cobrar un tiempo por prácticamente inmediato, y sobre todo que se va a llegar a lugares que en otros momentos no hubiera podido llegar a otros espacios, a otros teatros, van a llegar a horas que de otra manera era imposible asumir esos cachés. No sé, ¿estaría cerrado, Pepe, para este? ¿O hay posibilidad...? Sí, no, 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 el programa platea, nosotros vamos a, espero que son 7 o 8 actuaciones, entonces con esto el programa platea ya lo hemos cerrado ya. Lo que venga aparte de programación será o bien que venga como empresa o bien la taquilla misma. Pero las compañías evidentemente también tienen un límite, no me acuerdo el límite que tienen ahora, si son, que pueden hacer 8 o 10 representaciones al año, lógicamente, para que todas no copen las subvenciones de las mismas compañías, sino que se repartan, ¿no? Entonces por eso hay que hacerlo con muchísimo tiempo para demostrarle al Ministerio las contrataciones que se han hecho, ¿no? Como veis está incluido ahí el programa de agosto, que si alguien viene como empresa, pues bueno, incluso lo meteríamos, ¿no? O viene con taquilla. Pero por lo menos nos adelantamos ya a lo que va a haber un poco en rural platea. Veréis que hay una cosa que ha dicho Lucía, que ha sido una propuesta de gastos de cultura del médico de su honra y que también la tenéis ahí repetida. Es por un motivo, el médico de su honra, que lo traemos el día del teatro, que habrá además también visitas y quedas al teatro, lo traemos en una función pagada por el ayuntamiento para escolares. Entonces de ahí viene la propuesta de los 2.500 o 2.000 euros. Hemos sacado un precio especial. Y luego por aquí ya en el programa platea, a taquilla, ya vienen para una función de mayores. Vamos a aprovechar, la compañía está aquí, aprovechamos el día con las visitas guiadas el día del teatro y además el público por poder ver lo que es un escenario montado con actores reales en ese día del teatro. O sea, la primera función no es que está repetido el gasto. La primera función es para escolares a puesta del ayuntamiento y la segunda, programa platea a puente de la taquilla. Vale, pues continúo. Punto número 7. Convenio regulador de subvención nominativa a favor de la Asociación Cultural Pro Calahora Pro Cal para intercambio de alumnos de Calahora y Montecompatio. El importe de la subvención es de 1.352. Convenio regulador de subvención nominativa a favor de la Asociación Antiguos de la Catedral y de Calahora para las obras de restauración del Sotabanco o Zócalo de la Capista del Teatro de los Reyes en la Catedral durante el año 2014, 4.500 euros. Subvención nominativa a favor de la Asociación Juventudes Musicales de Calahora para la realización de las sextas jornadas Masterclass de Canto Ciudad de Calahora, 770 euros. Convenio regulador de subvención nominativa a favor del Club Deportivo Calahora para la realización del Programa Deportivo, temporada 2013-2014, 33.939 euros. Punto número 11. Se aprobó la celebración de la prueba de orientación dentro del Programa de Juegos Deportivos el día 29 de marzo del 2014. Sesión de curso del Teatro Ideal a la Asociación El Son de Jazz para realizar el musical Mamma Mía para los días 16 y 17 de octubre. Punto número 13. Cambio titular de la acreditación de las instalaciones de la Escuela Taller Casco Antiguo es un cambio para la realización del curso de IFES que comentamos la semana pasada. Se aprobó un cambio de titularía elevado, solicitud de elevados nocturnos, solicitud de ocupación de la vía pública con puesto ambulante de helados aztezanos, se aprobó favorable para todos los domingos de mayo, jornadas de la verdura, semana santa y los meses de junio, julio y agosto. Punto 18. Solicitud de ocupación de vía pública con contenedores para recogida selectiva de aceite vegetal usado. Es una solicitud hecha por cáritas y se van a colocar en el momento como proyecto piloto ocho contenedores de aceite de tipo de camas de agua. Comentar sobre esto del aceite que van a ser unos depósitos completamente herméticos y que vamos a poder tirar directamente tanto el vidrio como el cristal lo que es el aceite. O sea, uno de los problemas que había en los anteriores contenedores es que había que verterlo en el depósito. Entonces, ahora lo que se hace es que ese problema se ha solucionado con otro contenedor interior, totalmente aislado, con lo cual, aunque lo tiremos de cristal o lo tiremos en plástico, se va a romper el interior de muchos de ellos, pero se va a quedar el depósito. Uno de los problemas que teníamos a nivel de limpieza era ese, los posibles riesgos que podía tener el patinar y la asquerosidad que se queda siempre en la base del contenedor. Se han mejorado esos contenedores, con esa mejora vamos a hacer esa prueba piloto. Está por determinar en qué ubicaciones se ponen y lo mismo con los de ropa. Estamos a la espera del estudio de cómo funcionaban los que tenemos, los tres que tenemos de ropa, y por eso nos han adelantado los niveles bastante favorables dentro de lo que es la crisis, y por eso autorizamos alguno más por la ciudad, y estos nuevos contenedores de aceite que se suman a los que ya existen en los grandes centros comerciales. Ocho de aceite y cuatro de ropa. Y por último, dos puntos. El primero, nos sumamos a la declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y el segundo, el ayuntamiento se suma al acto conmemorativo de la Federación Española de Municipios y Provincias en homenaje a las víctimas del 11. Y recordar que a las de los 12 de mediodía será una concentración para guardar silencio en los grandes centros. Una pregunta. La exposición de este año, 2020, la tenemos en el Torreón de Arte, y próximamente irá al Museo de Arte y Construcción, en el Museo de la Raza, en Logroño. Entonces, os comento. Por encima, dos obras máximas por autor. El tema del de siempre, hostelería en general, para ahorrar la ciudad a la altura, un premio de 3.000 euros como primero y que nos lo quedamos en el ayuntamiento, tres menciones de honor al premio, el plazo será el de abriga el 23 de mayo, a primeros de junio se reunirá el jurado de Chufallo y las obras se pueden recoger hasta 30 obras, de ahí se hará una selección y un catálogo. Como digo, en estos momentos, la del 2013 está en el Torreón de Arte y de ahí va al Museo de la Rioja, en Logroño. Por lo cual terminaremos el periodo del 2013 con una buena acogida, con una gran parte de la obra vendida y sacamos las bases ya para el 2014 con esas condiciones que, bueno, se adelanta un poquito la decisión del jurado de más tiempo a editar el catálogo que es que yo ya soy muy viejo.